Hola amigos y bienvenidos a la mansión del Mesías, mi nombre es Eric y yo voy a ser su guía de hoy a través del santuario. Y bueno, lo que vinieron a ver hoy en día es el santuario de Moisés que está hecho a escala a la vida real. Si ustedes hubiesen estado en los días de Moisés, lo hubiesen visto a esta medida. A través del recorrido hay tres puntos en particular de los cuales quiero que ustedes presten mucha atención. En primer lugar tenemos los hechos históricos por los cuales hablaremos acerca de los diferentes muebles y los servicios que ocurrían aquí en el santuario. En segundo lugar quiero hablar acerca de lo que es la línea del tiempo. Ahora, a través del santuario nosotros podemos ver lo que es la vida de Jesús en la tierra y en el cielo. Ahora, el último punto que quiero tocar es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy en día? Ahora, el primer templo que se menciona en la Biblia no es el de Moisés que encontramos aquí en la imagen, sino es el santuario celestial. Ahora, si buscamos en Salmos 102.19, encontraremos que David dijo y menciona acerca de este santuario y escribe en su salmo, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Claramente podemos entender aquí que existe un santuario que es de Jehová y ¿dónde es que está? En el cielo. Ahora, Pablo nos menciona en Hebreos 8.1 y 2 que tenemos un sumo sacerdote en el cual se sentó a la diece del trono de Dios en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, con esta información, con este versículo, ¿qué podemos concluir? ¿Quién fue el que construyó este santuario celestial? No fue el hombre, sino fue Dios. Ahora, en Éxodos 25.8 y 9, Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, Ahora, el santuario de Moisés era un santuario portable. A través del desierto, los israelitas, los levitas, eran los encargados de construir este templo. Ahora, este santuario, que los levitas lo llevaban durante el desierto, duró aproximadamente 487 años. Ahora, no sé si ustedes han visto una casa que tenga 500 años de antigüedad, pero este templo ya estaba un poco acabado. Llegamos ahora a los tiempos de David. Y David tiene el deseo de construir un templo para Dios. Y él le menciona al profeta Natán y le dice, Quiero construir un templo para Jehová. Y sabemos que el profeta Natán, Dios le menciona que David no puede construir este templo. ¿Por qué será que Dios le dijo que David no estaba permitido construir ese templo? Sabemos que David era un hombre de guerra. Un hombre que había derramado mucha sangre. Entonces, se le prometió y se le hizo la promesa que su hijo, Salomón, iba a construir este templo. Entonces, después del templo de Moisés, sabemos que el templo de Salomón, por el cual era mucho más grande que el de Moisés, tenía la medida dos veces más largo que el de Moisés, dos veces más ancho y tres veces mucho más alto. Ahora, este templo duró aproximadamente 372 años. Ahora, durante mucho tiempo, los israelitas ofrecían sacrificios en este templo, pero perdieron el propósito del verdadero santuario, que era para que Dios habitara en medio de ellos. Y eso es lo que Éxodos 25.8 nos dice, Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Durante varios años, las esposas de Salomón, que ustedes se recuerdan, empezaron a traer idolatría y abominaciones aquí en el templo de Dios. Y ya la presencia de Dios no podía estar en el templo. Ahora, sabemos que en la historia, el rey Nabucodonosor vino con su ejército, destruyó el templo de Salomón y junto con él la ciudad. Ahora, este templo era el orgullo de los israelitas. Cuando el templo de Salomón fue destruido, Dios les estaba mostrando a los israelitas una lección, por la cual no era el santuario en sí estructural en el cual Dios estaba interesado, sino la comunión, la relación entre él y su pueblo. Entonces, ustedes pueden imaginar ahora a los israelitas viejando a Babilonia. Sabemos que estaban allí 70 años en esclavitud. Y aquí es donde vemos la historia de Daniel y sus amigos. Dios les había dado un propósito para que ellos pudieran testificar al rey Nabucodonosor. Durante estos 70 años, encontramos que el profeta Ezequiel tiene una visión acerca de un nuevo templo. Porque Dios no iba a abandonar a su pueblo, sino que él tenía un plan para ellos. Se nos describen las dimensiones de este templo en los capítulos 40 al 48. Y no sé si algunos de ustedes ya han corrido o han caminado una milla, pero este templo se nos describe que iba a ser alrededor de una milla cuadrada, con cuatro puertas. Un río salía de este tabernáculo y llegaba hasta el mar muerto. Una vez que los israelitas salieron de la esclavitud, no hay descripción o registro que se nos menciona que se construyó este templo de Ezequiel. Sino que Zorobabel, uno de los cuales estaba en posición de autoridad para construir este templo, inició la construcción de este nuevo templo. Se nos describe en la Biblia que los ancianos, la gente de edad, que recordaban el templo de Salomón, una vez que vieron la estructura de este templo, dice que lloraron. Porque vieron que este templo no era nada comparado con el templo de Salomón. Ahora, este templo sabemos que iba a tener una mayor gloria, a pesar de que era mucho más pequeño. En Ajeo 2.9 se nos menciona, La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová. ¿Quién es esta mayor gloria que entraría en este templo? Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que 500 años después, Herodes viene a la imagen, a la historia, y él reconstruye este templo de Sorobabel, lo hace mucho más grande. Y sabemos que aquí es donde Jesús entró al templo. Se encontró que la casa de Dios ya no era una casa de oración, sino que era un mercado. Y él les menciona, esta casa, la casa de mi padre, es una casa de oración. Entonces, Jesús los lleva afuera a todos, los saca del templo, y los judíos, los fariseos, le mencionan, le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad hace esas cosas? Ahora, estamos aquí en Juan capítulo 2, y aquí él dice, Jesús les responde, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. ¿A qué se refería? A su cuerpo, ¿verdad? Ahora, vemos una transición aquí, de los templos estructurales a los templos espirituales. Jesús mismo se refirió a su cuerpo como un templo. Ahora, ustedes han oído que nosotros deberemos seguir los pasos de Jesús. Pablo nos menciona en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? 1 Pedro 2, 5 nos dice, Ahora, entendiendo este versículo, podemos ver que nosotros, colectivamente, como individuos, juntos, hacemos lo que hoy en día es la iglesia, ¿verdad? Pero sabemos que, ¿quién es la piedra principal? Jesucristo. Él es el punto principal de la iglesia hoy en día. Ahora, el último santuario, el noveno que se nos menciona en la Biblia, que por cierto es en Apocalipsis 21, imagínense, Juan tiene una visión, y él ve la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ahora, esto es después de los mil años. La Nueva Jerusalén desciende del cielo, y él como judío entendía que había un santuario celestial, por lo cual ya hemos hablado de este. Y escribe ahí él, en versículo 22, Y no vi templo en ella. Ahora, ¿por qué será que Juan no encontró un templo en la Nueva Jerusalén? Si continuamos leyendo, se nos menciona, porque Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Ahora, el propósito del santuario en sí, era para que Dios habitara con su pueblo. Eso se nos menciona en Éxodos 25, 8. Y me harán un santuario y yo habita en el medio de ellos. Ahora, Adán y Eva, si regresamos a Génesis 1, 1, en el día de la creación, Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen de Dios. No había pecado en ellos. Pero una vez que Adán y Eva escogieron el pecado, Isaías 59, 2, nos menciona acerca de una separación entre Dios y el hombre. Y ese es el pecado. Entonces, ahora Dios, en esta tierra precaminosa, provee el santuario para que él pueda morar con su pueblo. Pero una vez que vayamos al cielo, no va a haber necesidad de un templo estructural, porque Dios estará cerca y podremos verlo cara a cara en el cielo. Ahora nos vamos a mover a la siguiente sección, en la cual vamos a ver con más detalle y vamos a hablar acerca del atrio. Bienvenidos al santuario. Nos encontramos aquí en el atrio, que es la primera sección de tres, en el tabernáculo. Aquí es donde los sirelitas entraban con sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Ahora, como pueden ver aquí, en esta puerta, la cortina tiene varios colores, los cuales los separamos para que pudieran ver el significado de cada uno de esos colores. El color blanco en la Biblia encontramos significa la pureza y la justicia de Cristo que nos cubre. También encontramos el color rojo, que sabemos que significa la sangre de Cristo, que Él derramó por nosotros. El color púrpura, que simboliza en la Biblia la realeza. Ustedes se acuerdan cuando Jesús, cuando lo iban a crucificar, encontramos que le dieron un manto púrpura y lo burlaron, llamándolo rey de los judíos. Ahora, el color azul, en el libro de Números 15, 37 al 41, nos dice, Como podemos ver aquí, esta puerta era la única entrada, aquí, en el santuario de Moisés. Y encontramos que siempre se dirigía hacia el este. Encontramos que el sol sale del este. Y ustedes se acuerdan que los israelitas, durante mucho tiempo, estuvieron en Egipto, durante 400 años, y adoptaron las tradiciones y los dioses de Egipto. Nosotros conocemos uno de los dioses de Egipto, que era el dios del sol. Ahora, los israelitas, por mucho tiempo, le habían dado la espalda a Dios. Y ahora, una vez que entraban al templo, los israelitas miraban hacia el arca, hacia la presencia de Dios, y su espalda estaba dirigida hacia el sol, hacia los otros dioses. Encontramos aquí la primera pieza de este mueble, que es el altar de holocausto, el cual es hecha de madera de acacia, cubierta de bronce, cuatro cuernos en cada esquina. Y aquí es donde venía, caía el fuego santo del cielo, descendía aquí y consumía la ofrenda, en ese día de dedicación que les mencioné, en la primera tienda. Encontramos que era cubierto de bronce, y por eso pueden ver aquí estas varas, que se colocaban cuando los levitas lo llevaban durante el desierto. Ellos eran los encargados de llevar el santuario a través del viaje a Canaán. Encontramos aquí también el abacro, que era esta pieza, la cual la Biblia no menciona exactamente las dimensiones. Aquí es donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, porque sabemos que con cada sacrificio ellos estaban tocando sangre y tenían que ser limpios cada vez que empezaban un nuevo sacrificio. Ahora, esta pieza era hecha de bronce, y sabemos que este bronce era el que usaban las mujeres en aquellos días, como espejos. Era un bronce pulido, el cual se podía ver el reflejo de ellos. Y en la parte norte del santuario, encontramos que ahí es donde el sacrificio ocurría, y encontramos que siempre estaba dirigido hacia la parte norte, y la puerta siempre dirigida hacia el este. Ahora, en Levíticos 4, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, entonces, vemos que aquí ellos han de traer una ofrenda. Ahora, las ofrendas, habían varias que se mencionaban en la Biblia, como la ofrenda del holocausto, la ofrenda que era, que se llevaba un puñado de harina, la ofrenda de bebida. Habían varias ofrendas, pero no tenemos tiempo para mencionar todas, vamos a hablar específicamente solo de una, y esa es la ofrenda del pecado. Ahora, si leemos capítulo 4 de Levíticos, vamos a encontrar que las ofrendas se dividían en cuatro diferentes categorías. La primera era la ofrenda para toda la congregación, que se realizaba por el sumo sacerdote. La segunda era la ofrenda de un rey, que traía la ofrenda del israelita, del individuo, y esa era la última. Ahora, vamos a hablar específicamente hoy, de la ofrenda que el individuo traía aquí, al templo. Y para eso voy a necesitar un voluntario, el cual me venga, pueda venir aquí, a ser ese israelita. ¿Quién quiere venir? ¿Ok? ¿Puedes pasar? ¿Cuál es tu nombre? Ireri. Ireri. ¿Ok? Pues tú eras el israelita que traía esta ofrenda, y tú eras el representante de tu familia, y una vez que uno de tus familiares, o tú misma, pecabas, tú traías esta ofrenda. Pero este pecado, como dice en la Biblia, era un pecado que hacías inconscientemente. El Espíritu Santo te había convencido de este pecado, y habías traído esta ofrenda. Ahora, esta ovejita era aproximadamente un año de edad, y era hembra. Tú la traías aquí al templo, y yo te encontraba ahí en la puerta, el sacerdote, agarraba esta ofrenda, y teníamos que inspeccionar la ofrenda, porque sabíamos que esta oveja tenía que ser perfecta, sin mancha, ni cualquier hueso roto. Una vez que ya habíamos observado la ofrenda, ya la había inspeccionado, nos dirigíamos aquí al lado norte del santuario. Ahora, aquí en el lado norte, tú colocabas la ovejita aquí en la mesa, y colocabas tus manos sobre la cabeza de la ovejita, y confesabas tus pecados a quién? A Dios. A Dios, ¿verdad? Una vez que ya comenzó sus pecados, vemos que simbólicamente los pecados se habían transferido a este animal, a la ovejita. Romanos 6.23 nos dice, por la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿quién iba a matar a esta ovejita? Ella, ¿verdad? Ella fue la que cometió el pecado. Entonces, el sacerdote le daba este cuchillo, y ella debollaba el cuello de este animal. Así que puedes hacer eso. Una vez que ella había hecho eso, el sacerdote colectaba la sangre en este contenedor, se colocaba la sangre allí, y después, tú continuabas, abrías el animal por la mitad, y tenías que sacar los órganos vitales, y separar la gordura de estos órganos. Esto era muy importante, porque encontramos un significado que vamos a ver en adelante. Una vez que ya habías hecho eso, básicamente ya habías terminado. Era una experiencia un poco desagradable, ¿verdad? Pero Dios les quería enseñar a los israelitas qué es lo que el pecado estaba haciendo a Jesús. Puedes regresar a tu lugar. Ahora, encontramos aquí que todos estos sacrificios, las ofrendas, las ovejas que eran traídas al templo, tenían un significado. Y vemos que el sacerdote continuaba el trabajo aquí, agarraba parte de la sangre que estaba en este contenedor, y la colocaba en cada uno de estos cuernos que encontramos aquí en el altar de sacrificio. Y dejaba el resto y lo derramaba alrededor del altar. Ahora, los órganos y la grasa que Ireire había separado, los traía aquí el sacerdote y los colocaba allí en el fuego para que se consumieran y se convirtieran en cenizas. Ahora, todos estos sacrificios tenían un significado. Y sabemos que cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Jesús, él dijo en el libro de Juan, capítulo 1, 29, dijo, al siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoce a Jesús como este Cordero. Ahora, vamos a aprender un poco acerca de la vida de Jesús aquí en el atrio. Encontramos que en la estructura, el tabernáculo, todo estaba cubierto por oro o hecho de oro. Aquí en el atrio encontramos que la mayoría de los objetos estaban cubiertos por el color, por este metal que era el bronce. Encontramos que el bronce es un metal impuro, es una mezcla de metales, y el oro es un metal puro. Ahora, Jesús vino del cielo a la tierra. Sólo los sacerdotes podían entrar aquí a este tabernáculo. Los israelitas comunes sólo estaban aquí en el atrio. Jesús vino, vemos del cielo a la tierra. Y vamos a ver aquí en el atrio cómo es que Jesús vino a darnos el camino a la vida. Encontramos que durante 30 años Jesús trabajó con su familia. Él fue un carpintero. Y a la edad de 30 años vemos aquí un evento que fue el bautismo de Cristo. Y encontramos que también los levitas, antes de empezar su sacerdocio, ellos eran dedicados aquí en el abacro a la edad de 30 años. Y no parece coincidencia, porque también Jesús fue bautizado a la edad de 30 años en el río Jordán. Sabemos que después del bautismo de Jesús, encontramos que tres años y medio Jesús continuó el ministerio que Dios le había indicado hacer aquí en la tierra. Y en Lucas él describe el propósito de la venida de Jesús. Y él dice, en versículo 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha agujido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por tres años y medio Jesús se encuentra en el ministerio y al final de su estancia aquí en la tierra encontramos que Jesús estaba en el monte de Getsemaní. Y en el monte de Getsemaní Lucas describe a Jesús orando al Padre, sudando grandes gotas de sangre. Ustedes se acuerdan de la gordura, que habíamos visto ahí en el sacrificio que se colocaba allí. Estaba representando el pecado. En Salmos, Salmos 37, 20 nos dice, Jesús estaba tomando todos los pecados del mundo, ¿verdad? Y encontramos que no fue en sí la pérdida de sangre la cual mató a Jesús, sino esa separación que tenía entre Dios y su Padre. Porque Jesús, al no haber cometido ningún pecado, Él se convirtió en pecado por nosotros. Entonces, sabemos que Jesús, una vez que fue condenado, fue llevado de noche, a los fariseos lo condenaron a crucificarlo, Pilato lo condenó. Fue llevado al lado norte de Jerusalén, en un lugar llamado Golgotá. Ahora, ¿en dónde es que se ofrecía el sacrificio aquí en el templo? ¿En qué lado? En el lado norte. Encontramos que Jesús y el Cordero vemos una conexión entre lo que ocurría en el santuario en los tiempos de Moisés y lo que le pasó a Jesús. Jesús estuvo ahí durante seis horas, de nueve a tres, y una vez que Él murió, dijo, consumado es. ¿Y qué pasó en el templo de Herodes? Esa cortina se desgarró de arriba hasta abajo. Significando que todos los sacrificios que habían ocurrido aquí en el santuario ya habían sido cumplidos. La promesa de Dios de que ese Cordero iba a venir se había cumplido. Y Jesús, como dijo en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos que Jesús, Él es el camino al Padre. Y en un versículo en la Biblia, Juan capítulo 10, 1 y 7, dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. De cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Recuerden que aquí en el santuario de Moisés solo hay una entrada, que es esta de aquí. Y en la aplicación, que es esta tercera parte que vamos a hablar aquí en el santuario, en el atrio, ¿se acuerdan que en Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Nosotros no venimos del cielo, pero entramos desde afuera del santuario hacia el templo. Ahora Jesús dijo, Yo soy la puerta de las ovejas. Entramos por esta puerta, nos encontramos con el sacerdote. Sabemos que en Hebreos 8, dice que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Reconocemos a Cristo, vemos la cruz, reconocemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, y aquí en el altar de sacrificio, donde vemos el arrepentimiento. ¿Se acuerdan ustedes de esa grasa que se sacaba del animal, se colocaba aquí en el altar? Estaba representando los pecados del pueblo de Israel. Aquí es donde nosotros nos podemos arrepentir de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, una vez que somos vaciados, de nuestros pecados, podemos empezar de nuevo. Y ustedes se acuerdan de Nicodemo, cuando él le preguntó a Jesús, ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Jesús les dijo, tienes que nacer de nuevo. Encontramos aquí en el abacro, aquí es donde estaba representando el bautismo de Cristo. Cristo no necesitaba un bautismo, Él no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo como ejemplo para nosotros. Aquí es donde nosotros vemos el siguiente paso de la experiencia cristiana, que es el bautismo. Una vez que somos bautizados, no quiere decir que ahí termine nuestra experiencia con Cristo. Continuamos a través del santuario, y vamos a ver en el lugar santo, qué es lo que tenemos que hacer como nuevos cristianos. Bienvenidos al lugar santo. Mi nombre es Eduardo Ruiz, y yo voy a guiarles en el lugar santo. Ahora, es un privilegio para los israelitas, o para nosotros como israelitas espirituales, estar aquí, ya que no cualquier israelita podía entrar al lugar santo. Simplemente los sacerdotes y los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote en el caso de Aarón. Ahora, si ustedes pueden notar aquí en el lugar santo, y no sé si pueden ver debajo del techo, habían diferentes colores. Como vimos en la puerta, explicamos un poco de cómo cada color representaba algo. Ahora, la capa que pudimos ver aquí es la de colores. Era la primera que podíamos encontrar debajo de las demás capas. Las que seguían era la de lino fino, era de color blanco. Después continuaba la roja que estaba pintada, y como último estaba la de tejón. Y estos tenían un propósito que vamos a explicar más adelante. Ahora, aquí también podemos ver los diferentes muebles del santuario. Podemos encontrar la mesa de los panes, también encontramos los siete candeleros, y también el altar del incienso. Ahora, si ustedes pueden notar, este altar tiene una similitud, y está muy parecida al altar del sacrificio. ¿Cuál es la similitud? Bueno, la que podemos ver es que tiene diferentes cuernos. Encontramos cuatro cuernos que se encontraban en cada esquina, y los sacerdotes en el servicio diario, ellos traían un sacrificio, una ofrenda. Ellos mataban a este cordero, y traían la sangre de este animal, y ellos la depositaban en cada uno de estos cuernos. Esto era como decir que estaban guardados o registrados los pecados que habían sido traídos.